Y vamos a la entrevista del día. Y hoy tenemos la suerte de contar con dos congresistas que son personas muy importantes en su partido. Y más que sobre su partido, vamos a conversar sobre lo que está pasando en su partido, el PPC. Javier Bedoya y Juan Carlos Segúrens, en un contexto en el cual hay elecciones internas y elecciones internas en un partido, es un tema importante porque así como los partidos defienden la democracia, también deben ser democráticos en el interior. Caballeros, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Augusto. Muy bien. Les quisiera plantear al comienzo que yo tengo la suerte de encontrarme con su padre, Lucho Bedoya, de vez en cuando, antes me lo encontraba en el sauna, en el regata, si iba ya por salud, no está yendo, o en el chifo me lo encontraba en el otro día, pero cada vez que lo veo, digo, este señor manejaba un partido que era muy importante antes, pero cada vez lo veo que el partido va empequeñeciéndose. ¿Qué es lo que está pasando con el PPC? La pregunta para motivarlos, para picarlos es, estamos en un partido que ya está pasando de la primera liga a confundirse con esa segunda liga de, digamos, acción popular, partidos que fueron muy importantes pero que van siendo partidos de menor importancia. Yo no creo que sea un partido que ha perdido vigencia ni importancia. Es evidente que nos encontramos disminuidos frente a épocas anteriores y es producto, a mi juicio, de errores que combatía en su momento, en su oportunidad al interior del partido. Sostuve hace un año en el Congreso del Partido en que se lanzó la candidatura de Lourdes Flores a la alcaldía de Lima, que me parecía un error semejante candidatura, que iba el partido a poner todo su esfuerzo en la candidatura de Lima y iba a descuidar provincias e íbamos a terminar convertidos nuevamente, como en una época fuimos, en un partido capitalino, que íbamos a retroceder. Lamentablemente los hechos me dieron la razón. Estas son las cosas que tienen que rectificarse. Tenemos gente muy valiosa en provincias. Tenemos mucha gente que está dispuesta a luchar en provincias y en consecuencia corresponderá a la directiva que se elija dentro de un mes en el Congreso que se avecina asumir ese reto, reestructurar el partido, fortalecerlo, tener los cuadros preparados para dentro de tres o cuatro años poder concurrir al proceso municipal y regional. Usted parece que está dentro, digamos, de la corriente reformista, para que nuestros televidentes nos vayan entendiendo. Hay una corriente de gente joven, ¿no? Yo se lo explico un poquito más simple. Hay el señor Castro, que se está lanzando el congresista, que tiene, digamos, una militancia más larga y una tendencia joven. Aquí el representante de los jóvenes es el señor Eguren y el vicepresidente. ¿Usted parece que está más de acuerdo con los reformistas? Yo estoy al margen de la contienda a nada postulo y me he separado en la actividad partidaria desde hace nueve o diez meses. Yo miro desde el balcón. Pero lo que sí puedo contestarles respecto de su pregunta es, mire, hay dos grupos que están compitiendo. Uno que dicen que es el grupo de los viejos, encabezados por Raúl Castro. Raúl Castro es un hombre que está arañando los sesenta años. No es un teclito, no es un viejito con bastón. Es un hombre que tiene mucho techo. Y los otros que se llaman los muchachones, los jóvenes, están arañando los cincuenta. No son tampoco unos chiquilines. Entonces, no hay tal brecha generacional. Hay entre uno y otro grupo una distancia de diez años que no constituye un cambio generacional. Segundo, no siendo este un cambio generacional, me satisface el que tampoco sea una confrontación que responda a divergencias de criterios de fondo. Usted no habrá visto en ninguno de ellos discrepancias de carácter doctrinaria o de líneas políticas. Son, en consecuencia, más cosas epidérmicas superficiales las que diferencian, más estilos de trabajo lo que diferencia a un grupo de otro. Pero importantes, porque usted acaba de mencionar, por ejemplo, o de Harvard, que ha habido una especie de desconexión, ¿no es cierto?, y que el partido ha terminado con el tema de las bases, de las regiones, etc. Eso, por ejemplo, es un tema que se está planteando. Eso no es epidérmico, ¿no? No, yo digo que entre los grupos que compiten para tomar la aposta dentro del partido, no hay divergencias de fondo. Ambos coinciden, por ejemplo, que esa es una tarea a realizar. Así es. ¿Verdad? Entonces no hay divergencia entre ellos. Hay estilos personales de hacer las cosas. Básicamente. Juan Carlos Seguren no está tanto en la barrera como usted en el balcón, está más en la cancha donde los toros están pasando en el ruedo. Juan Carlos, ¿cómo ve este proceso y cómo este proceso? ¿Qué es lo que está en juego entre las dos tendencias que están en disputa en este proceso? Augusto, el punto de partida es en el cual creo que podemos disipar un poco. El partido es un partido vital en este momento, que estando muy lejos de procesos electorales hay una enorme efervescencia en la militancia y en la dirigencia, y eso te denota que es un partido vivo. Es un partido vivo. Un partido vivo con ganas de fortalecerse y seguir trascendiendo. Este año cumplimos 45 años, y tenemos cerca de 3.000 dirigentes candidateando para este proceso electoral. Entonces eso es muy importante. Es una señal de que es un partido, si estuviera muerto es que no hay ni siquiera disputas, y esas peleas implican que hay gente con posiciones. ¿En qué es lo que está en juego este proceso? En segundo momento es un partido joven. Porque tenemos centenares, te diría, de regidores, jóvenes mayoritariamente, tenemos presencia en el Congreso de la República, y lo más importante, no hemos ganado procesos electorales, nacionales, pero en el mundo de las ideas hemos ganado como partido. Lo que no se nos entendía hace 20 años, hoy todos lo entendemos. La apertura de mercados, la generación de empleo a través de la inversión, el respeto a las libertades, el fortalecimiento de las instituciones. Sus ideas han estado en la necesidad ganadora. Los que no ganan son ustedes, porque los que ganan las elecciones son otros. Y ese es el tema. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Cómo tenemos que ver el futuro? Con una nueva estrategia, básicamente, de comunicación. ¿Qué nos ha fallado? Javier dice, bien, hemos tenido errores. Sí los hemos tenido. Y eso es lo que tenemos que ver de manera diferente. ¿Y las dos posiciones en juego, en qué se diferencian? Básicamente, como dice Javier, son temas de estilo de trabajo, son temas de visión de trabajo. ¿Va lo mismo entonces si es que gana Raúl Castro, Bengolea, o usted que está ahí como terciando, si algo ocurre, como que entra por los palos de su presidente? Nunca lo mismo, porque el factor humano, es la clave de toda organización. El liderazgo, la gerencia que se puede imprimir en el partido, va a ser la diferencia de lo que suceda en los próximos años. Entonces, no estarían, digamos, su grupo no estaría a favor de la lista única, porque durante todo este tiempo también se discutió este tema, que bueno, les podría, desde cierto punto de vista, tenemos posiciones más radicalizadas, si se quiere. Yo sí creo en la lista única. Y la razón es la siguiente. Lourdes deja, después de más de 10 años de la presidencia del partido, con un gran liderazgo. Va a entregar la aposta. ¿A quién se la va a entregar? Si tenemos un proceso electoral con 3, 4 candidatos, el que gane va a ganar con 30%, 35%, y me parece que ese nuevo líder, ese nuevo presidente del partido, tendría poca legitimidad al interior del partido, y menos aún, con cara a la ciudadanía. Entonces, hay que concentrar, idealmente, en una sola lista, finalmente en dos, para quien gane, tenga absoluta legitimidad y fortaleza. Ahora, Javier, ¿por qué este tema le debería interesar a los que no somos del militante del PPC? Porque es un tema que a la ciudadanía en general debería interesarle. ¿Qué es lo que está en juego? Ustedes han dicho, por ejemplo, Juan Carlos ha dicho que los miraban con el partido de los ricos, y Lourdes Flores dijo, nos robaron la bandera de la inclusión social. ¿Por qué a los que no son del PPC debería interesarles el debate que está en marcha en el PPC? Por muchas razones. En primer lugar, porque es necesario el fortalecimiento de los partidos, porque a través de ellos se fortalece la democracia. Una democracia sin partidos, o con partidos débiles, que no representan a nadie, es una democracia muy débil, muy frágil, muy efímera. Y el Perú es uno de los pocos países que tiene una democracia con partidos muy débiles. Y la gente cree que puede haber democracia sin partidos, como que uno diga puede haber mercados sin empresas. Segundo, porque el PPC es uno de los dos partidos que existen en función de las ideas y no en el seguimiento de las personas. Uno es el APRA y otro es el PPC. Curiosamente, los dos partidos más antiguos del país. Todos los demás son, lo que hemos denominado entre el PPC, los ismos. Belahundismo, Toledismo, Fujimorismo, Odriismo, Pradismo. También es la corriente. Pemecismo social cristiano. Esos partidos han desaparecido con la desaparición de su caudillo. En cambio, el APRA alcanzó el poder después de muerto Yarator. Sin duda. El PPC ha arañado su pase a la segunda vuelta con la candidatura de Lourdes Flores y no de sus fundadores. Entonces, es un partido que responde a ideas y no a seguimiento de personas. Pero con eso de las ideas, ¿cuándo fue que a ustedes, este... A ver, si hubiera que usar la frase de Vargas Llosa, no sé si ustedes van a decir solamente no, pero ¿cuándo se joyó el PPC? Cuando los encasillaron con el partido de los gerentes, ahora ya no son, dicen que ya no son el partido de los subgerentes. Eso es lo que pusiste tú en tu columna ayer. O sea, que no vengas a lanzar aquí la patadita poniéndola en boca de terceros porque tú eres el autor. No me vengas. Este... no. Yo creo que ha sido un error reiterado. Ha sido la incapacidad que hemos tenido hasta el momento de poder, como decía hace unos segundos, este, Juan Carlos, ser lo suficientemente dúctiles para mantener un diálogo y transmitir nuestras ideas al común de la gente. Hemos sido demasiado abogadiles en el lenguaje, hemos sido demasiado acartonados en nuestras presentaciones. No sé. Pero es evidente que no hemos calado popularmente. Eso es innegable. Y esas son las tareas que las nuevas generaciones tienen que enfrentar. ¿Y cuál es el pensar de Lourdes Flores? ¿Ella con qué, digamos, corriente o con cuál de los grupos le siente usted que está más a fin? Pregúntele a ella. La verdad no tengo diálogo con ella hace casi un año. Ah, ¿no? No. ¿Están peleados? Hay un distanciamiento que son cosas internas del partido que en ese ámbito lo dejo. Y no nos puede contar, evidentemente. No, prefiero no. Pero volvamos al terreno de las ideas. En ese terreno de las ideas usted ha dicho que ha habido un mal manejo del proceso y cómo se manejó el proceso electoral anterior. ¿Intuyo que tiene que ver ese distanciamiento con enfoques distintos de cómo administrar los procesos? No necesariamente. Es conductas en la dirección del partido. Pero no lo deje con esta angustia. Es conductas en la disciplina partidaria que está severamente resquebrajada. Y son peleas que, como corresponde, di al interior de mi partido, fui derrotado al interior del partido y opté por guardar silencio y mantenerme al margen. Les ruego no insistir sobre el tema porque no quiero pronunciarme sobre ello. Ahora, en el tema usted decía, ¿no? Que su partido es un partido de ideas y como el APRA, ¿no? Así es. Pero yo veo dos líderes de largo aliento en el APRA y en el PPC. Alan García, que es el líder, ¿no es cierto? Y Lourdes Flores, la lideresa. Entonces, yo quería preguntar si esta elección, ¿cómo les va a ayudar a romper este liderazgo tan largo que parece que también, me parece, de alguna manera no les ha dejado ejercer estos cambios que el doctor menciona? Sí, mira, los liderazgos se construyen. Se construyen a través del tiempo, se construyen a través de las acciones políticas y de las estrategias políticas. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Un poco regresando a la pregunta anterior, ¿qué nos faltó? Nos faltó una estrategia de comunicación adecuada, sin llegar al exceso de la demagogia, de la mentira. ¿Qué sucedió desde Fujimori? Fujimori gana y ejecuta nuestro plan de gobierno, nuestro planteamiento, pero gana con demagogia, diciendo que no lo iba a hacer. Seguidamente hemos tenido Toledo, igual, planteando una cosa y cuando gana, ejecuta nuestro programa de gobierno. Después García, exactamente igual. García hace campaña enrostrando y emplazando a Toledo, que si firmaba el TLC, y García llegaba, quitaba la firma. Y lo primero que hace es, cuestión del Estado, o firman el TLC, o hago cuestión de confianza con el presidente. Hay una transformación que para tener esto en la política, en la política hay que ser un mentiroso. A eso vamos. Y yo te digo... Sin mover y la verdad. No es la gracia, pero él promete una cosa y luego hace otra. Esto es lo que les reitero. Hay que ser un mentiroso en la política, pero van a ser eso ustedes. Termino con esto, la última interrupción, Juan Carlos. Hay un viejo dicho, que yo cuando era muy joven, lo escuché un día, en una pregunta que en un programa de televisión, Arturo Sarazar Larraín formuló, en que él decía, no recuerdo quién había manifestado, que en las competencias políticas uno tiene que ser como cuando conduce un vehículo. ¿Cómo así? Para poder pasar al otro vehículo tienes que abrirte a la izquierda. Y una vez que lo conseguiste, te conduces por la derecha. En nuestro país, la política es así. Juan Carlos, ¿cómo van a hacer los años para no ser mentirosos? Haciendo lo mismo. Entonces, nosotros, con la dificultad de comunicación, porque otros tienen mucha facilidad para la demagogia, el discurso barato, la promesa irresponsable, nosotros hemos sido, pues, rectos y cumplidores en el discurso de coherencia entre el pensamiento y el ángel. A partir de ahora ya no van a ser rectos y cumplidores, lo que se necesita ahora es... Oye, puntero mentiroso, voy por acá, pero acabo de... Es una estrategia de comunicación y una organización para el éxito, que no hemos tenido. ¿Qué significa eso? ¿Que hay que aplicar fórmulas honestas en una campaña de mentir para llegar a... Te lo planteo con un ejemplo muy sencillo. El país requiere inclusión social, no hay mejor inclusión social que a través del empleo, y el empleo se logra cuando llegan inversiones. El discurso tradicional era necesitábamos inversiones. O sea, arrancaba por la inversión y no arrancaba por la inclusión social por la generación de empleo. Entonces es un tema de comunicación. Y por otro lado es un tema de acercamiento con el ciudadano. No podemos ser un partido muy pegado al tema mediático al canal. Totalmente, porque a veces la sensación, y usted lo ha dicho, es que de repente hay partidos como que significan y hasta actúan como voceros de conciertos empresariales y pierden el contacto popular que es lo que otros les gana como puede ser el caso de Ollantumala. No es un tema que sea perdidos, en especial Lourdes. O sea, tres millones de votos, obviamente hay una base popular muy fuerte. Pero esa base popular que ha estado muy identificada con Lourdes, no necesariamente con el partido. Lourdes ha sido más que el partido popularmente hablado. Pero algo ha fallado. O sea, Augusto menciona bien, no se les identifica como un partido del pueblo. Se les identifica como el partido de los ricos. Yo creo que... Eso es lo que ha quedado. Es que ahí hemos perdido batallas de marketing político, hemos perdido batallas de comunicación. Nos pusieron la chapa de partido de los ricos, partido de los gerentes, partido limeño, partido pituco, etc. Y no pudimos rebatir y se quedó. Pero bien que lo reconozcan porque es la mejor manera de cambiarlo. Si no reconoces los errores, si no reconoces tus debilidades, no vas a poder desarrollar una estrategia de reposicionamiento. Y sobre eso yo quería como increparles porque yo no soy un militante del PPC, pero soy un hincha del PPC en el sentido siguiente, que lo reconozcan un partido democrático que ocupa un espacio político, pero ocupa un espacio político donde lamentablemente también transitan alguna derecha brutal, retrógrada, no democrática. Y usted es un partido democrático, pero como se debilitan, le dan espacio a esa otra derecha más salvaje para que entre bien. ¿Qué van a hacer ustedes para poder ocupar ese espacio que ustedes representan de esas ideas? No sé cómo poner la centro derecha, lo que sea, pero ese espacio político manteniendo la vigencia de la democracia. Mira, si analizamos fríamente llegaremos a la conclusión de que lo que ha acontecido en el proceso electoral de inicios de año es que al sector centro hacia la derecha le ha ocurrido lo mismo que hace 20 o 30 años acontecía en el sector centro-izquierda. Correcto. Por eso también soy tan hincha de esos sectores democráticos de centro-izquierda. Hace, en los años 80, la izquierda estaba atomizada en 8, 10, 12 partidas. Fragmentada. Totalmente fragmentada. Quien tuvo la capacidad de cohesionarlos fue Barrantes-Lingán creando Izquierda Unida. Pero al poco tiempo Barrantes-Lingán perdió protagonismo dentro de su propia colectividad y ya no era respetado por muchos partidos. Hoy en día, en el otro extremo del electorado, ha sucedido lo mismo. Sube usted, mejor dicho, yo le pregunto a los ciudadanos que nos escuchan. ¿Había diferencias sustanciales irreconciliables acaso entre la candidatura del señor Kuczynski, del señor Toledo, del señor Castañeda y alguien más? Eran cuatro que competían en el mismo electorado. No había ninguna. Esa fue una de la gran frustración de la gente. Ninguna. Y el resultado fue que esa división de ese segmento del partido hizo que los dos extremos fueran los que pasaran a la segunda vuelta. Pero si ustedes suman el electorado de estas colectividades que estaban en el centro, centro-derecha, sin duda hubieran pasado a la segunda vuelta y como primera fuerza política. ¿El PPC qué? ¿Centro-derecha? Yo diría que centro. Yo diría que centro. Porque hoy en día las tendencias modernas no es con el criterio de izquierdo-derecha, sino es un poco fundamentalmente sobre más Estado o menos Estado. ¿Queremos regresar a un Estado estatista, poseedor y dueño de empresas públicas que tanto fracaso han originado? ¿O, como hemos preconizado nosotros, un desarrollo del Perú o del país sobre la base de la inversión y el riesgo del sector privado con una regulación por parte del Estado? Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con la duda de por qué es el pleito entre usted y Lourdes Flores. Además veo acá las imágenes que nos están pasando y salen los dos juntos en la misma mesa, pero respetamos su derecho. Son imágenes del pasado, no son recientes. ¿Es pleito sin retorno? ¿Es pleito sin retorno? ¿Cómo? El amor, eso nunca se puede saber. Muy bien. Antes iba a su casa, se bañaba en la piscina y todo, y ahora ya ni... Invítala, vuelve un sábado y ya puede amistarse. Gracias. Y pregunta final, por mucha García Naranjo, ¿van a mochar al gabinete o cómo van a ir en ese tema así cortito? Un tema muy pragmático. No hay los votos para censurarla, pero creo que hay una demanda nacional, no solo en el ámbito político, de que debe renunciar. ¿Y el de mes se van a votar por la censura? Nosotros venimos pidiendo la renuncia porque fundamentalmente le está haciendo daño al gobierno. Y creo que el ministro está para fortalecer al gobierno y no para debilitar. Muy bien, caballero. Yo creo... Y termina, dame 30 segundos sobre este tema. Yo creo que aun cuando no tengamos los votos para una censura, eso no puede inhibirnos si creemos que es conveniente una censura dar un voto porque estamos fijando una posición política. Es lo que es inicio. Y los resultados son distintos a los gestos y las posiciones políticas. Para saber dónde está parado un partido político. Así es, número uno. Número dos, en cuanto a la censura por los temas del envenenamiento de las tres criaturas en Cajamarca, creo que no hay mayor responsabilidad de ella. Por los hechos posteriores y su conducta posterior dejó mucho que desear pero ha pedido disculpas. Pero los hechos nuevos que la ponen en el tapete en un proceso judicial precisamente por la compra de alimentos cuando era regidora de Lima con una acusación fiscal si bien no hay sentencia y a todos deben de presumírselo como inocente en tanto no haya sentencia condenatoria el fiscal ha pedido 10 o 20 años de prisión para ella junto con otras personas. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hacer un alto y darse cuenta que necesita con urgencia algunos recambios. Hay personas que ya les resulta incómodo. Este es un caso y el otro caso es la señora Susana Baja que se la pasa de cantora más que de ministra. ¿Pero ya volvió? Sí, pero sobre los 65 primeros días de gestión como ministra se han pasado 31 días cantando en la extranjera. Muy bien, caballeros, muchas gracias, muy interesante lo que nos han planteado y le deseo a Juan Carlos y le deseamos a Juan Carlos que tengan un buen día. Les vaya bien. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Como no a gusto, 7 y 50 de la mañana. Antes de la pausa vamos a darle pase a Juan Carlos Amini que está en San Miguel. Él está en casa de una joven clown que fue atropellada por un chofer que estaba aparentemente ebrio. Juan Carlos. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. Efectivamente, nos hemos trasladado acá hasta la casa de nuestra amiga Melisa para ver cómo está su situación. Hay dos cosas graves que preocupan y lo vamos a tratar tras la pausa. En primer lugar, el tema de su recuperación física. Ella tiene un largo tránsito hacia su terapia y su recuperación y el tema de qué está pasando en el plano legal con aquel sujeto que en estado de ebriedad la atropelló. Todo eso lo vamos a tratar tras la pausa. Muy bien, con esto regresamos aquí en primera noche. Así es.